Desde mediados de agosto comienza la venta de adornos tricolores para celebrar las fiestas patrias. Del Estado de México, llegan año con año a Jalapa los vendedores de estos productos que ofrecen desde las tradicionales banderas de México, cornetas, accesorios y picarescos muñecos. Luego de dos años difíciles de pandemia, confían que en este 2022 aumenten sus ganancias. La gente está, bueno, así que empieza a ver nada más y pues realmente no sabemos cómo vaya a estar. Años atrás pues he estado muy tranquilo y ahorita esperemos que ya esté un poquito mejor. Sí, ahorita pues curiosidades nada más, así como aretes, anillos y ya conforme vayan pasando los días pues ya se llevan que el adorno. Ya que en Jalapa se confirmaron las actividades culturales que se realizarán en la Plaza Lerdo durante la celebración del Grito de Independencia, esperan que su economía se recupere y que se conserve la tradición de portar o adornar las casas y negocios con estos productos. Héctor Juans, RTV, Más Noticias.